El Ártico es conocido como uno de los terrenos más hostiles que hay. Debido al clima extremo que lo caracteriza a la vida acá, es muy difícil, tanto para personas como para animales. Así que vamos a recorrerlo para ver qué hay. Antes de seguir, suscríbete al canal. Las estadísticas nos dicen que un montón de gente nos ve y no está suscripta, y realmente nos ayuda a que lo hagan. Ahora sí, el terreno Ártico. Este lugar se caracteriza por sus temperaturas muy bajas, su cantidad enorme de agua congelada y sus tonos azules y blancos. En este video vamos a hablar de lugares fríos en general como para tener un buen panorama. Si estamos hablando de un lugar alejado y lejos del agua, es muy probable que haya poca vegetación, ya que la tierra es muy fría o porque los personajes van a estar caminando sobre hielo mucho tiempo. Consideren tiradas de salvación de constitución porque estar expuestos constantemente a este lugar puede congelar a cualquiera. En cuanto al clima, varía entre nevada y lluvia, siendo la última la menos común. Pero la nieve es lo que hay que tener en cuenta. Porque si se acumula, genera terreno dificultoso y es difícil atravesarla. También puede ocultar obstáculos como pozos, trampas o capas de hielo fino en lagos congelados. Esto es un peligro porque aunque no parezca, estar mojado en temperaturas bajo cero da mucho más problemas de lo que alguien creería. Y si es una zona de montañas, la nieve se acumula sobre ellas y genera una amenaza de avalancha constante. Algo más a considerar sobre la nieve es que es mucho más peligrosa la nieve que recién llegó al suelo que la que ya estaba ahí. Porque es menos compacta y uno se puede hundir más rápido. Hay un montón de habilidades que están relacionadas con el peligro así que las pueden aprovechar acá. Y un último detalle es que es mucho más fácil seguir un rastro en la nieve nueva. Otra gran parte del clima de este hermoso lugar son los vientos helados. Que dependiendo cuánto espacio libre tengan, pueden soplar tan fuerte como para no permitir el avance y tan frío para congelar a cualquiera. Así que consideren tiradas de supervivencia o de naturaleza para buscar refugio. Si tienen la mala suerte de tener que avanzar por este lugar, hagan tiradas de salvación de fuerza. Y no se olviden que la visibilidad en una ventisca es casi nula. Las personas que deciden habitar estos lugares suelen construir iglúos con la nieve o con el hielo que tienen a mano. O también vivir en carpas que construyen con pieles de animales. Viven principalmente de la caza y de la pesca, pero lo importante es que esta gente conoce el clima de donde viven. Así que es buena idea ir a preguntarles qué va a pasar antes de salir por ahí. En estas zonas, los mares están llenos de vida de todo tipo. Aves, mamíferos, peces y monstruos que no tienen ningún problema en nadar en aguas bajo cero. Si bien hay una enorme cantidad de depredadores como osos polares, mefit de hielo, yetis o dragones blancos, déjenme contarle algunos que me gustan a mí. Empecemos por la rana de hielo. Estas son ranas enormes, que tienen una buena cantidad de vida, pueden saltar sin necesitar carrera. Además, tienen un ataque de comerse a criaturas más chicas, pero en lo copado es su aura de hielo que hace daño a cualquiera que entre ahí. Después sigue el clásico lobo de invierno. Como muchos otros animales, estos cazan en manada, y si son varios, consiguen ventaja en sus ataques. Además, tienen muchísimo camuflaje en el ártico porque son blancos. Pero lo más divertido de todo es que tienen un aliento helado que hace un cono de daño de frío. Haciendo un salto de poder considerable, siguen las sagas Beware. Y vamos a empezar con una característica grotesca, y es que se comen a sus enemigos caídos para asustar a los que todavía están en pie. Su poder mágico viene de un bastón, que le concede hechizos de hasta nivel 6. Y además, si están en compañía de otras sagas, pueden castear hechizos en grupo. Y por último, los gigantes de las Karcha, que son re duros. Tienen un montón de fuerza y pegan con armas gigantes que hacen muchísimo daño. Y si tienen que atacar a distancia, levantan una roca enorme y la rebelean re lejos. Y esto solo si tienen una cabeza, porque si tienen dos, corran porque son sumamente poderosos. Si les gustó el video, dejen un like. El próximo video va a ser sobre terrenos, pero lo van a decir nuestros Patreons. Así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer todos los martes a las 7 de la tarde, Argentina, por nuestro canal de Twitch. La pregunta del día para ustedes es, ¿qué otro peligro se pueden encontrar en el Ártico? Dejen su respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Antes de los bloopers, quería contarte que si querés ayudar a la taberna, abrimos los siguientes canales de donación. Patreon, Cafecito, Paypal y Mercado Pago. Si no también, compartió nuestros videos, nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos a los bloopers. Agua congelada. ¿O está bien hielo? Y el hielo es algo apropiado. Podría haber usado mucho más la palabra hielo, me parece. La nieve se acumula sobre ellas, dando una sensación de avalancha constante. Por acá digo dos veces peligro. ¿La inseguridad es una sensación de avalancha constante? Sí, sí. Es que... ¿Por qué no hay sensación de avalancha constante? Porque la inseguridad es una sensación de avalancha constante. No, no. ¡Claro! ¿Por qué no hay sensación de avalancha constante? Es que el párrafo... Es que el párrafo... El párrafo... El párrafo dice, esto es un peligro. ¿Por qué? Y después dice, en caso de estar cerca de las montañas, la nieve acumulada genera el peligro. Pero acá digo dos veces peligro. Ahí lo dice. Amenaza. Está algo así, querés decir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que cuando yo escribo el guion de abanato, imagino que hacen. Imagino que esta gente decidió... Yo sospecho que hacen esto. Voy. Suelen vivir de la casa y la placa. ¿De qué van a vivir si no? ¿Van a cultivar zanahoria? Díelo. Hay magia. ¿Qué estoy yo?